Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Te has fugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Eres tan rollo que conozco por la farsa actual, teatro antidisturbio Hemos perdido el rastro, unos minutos, un par de monos más Unos terrícolas, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tibu de mi calle Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de tu maje blanco Y un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tibu de tu calle Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tibu de tu calle Y ahora tiro yo porque escribe en mi pared la tibu de tu calle